La Sala Penal Nacional Las razones de la indignación son muchas, algunas seguiremos comentándolas En efecto, se trata de un crimen atroz como hubo otros que se cometieron lamentablemente durante el conflicto armado interno Pero también, como muchos, la mayoría sigue la lamentable cadena de impunidad Este caso es conocido en realidad como muchos otros Este es quizá lo más notable de los últimos tiempos Es que muchos casos notables, conocidos, que han tenido bastante, generaron mucho conocimiento Y expectativa de la opinión pública Se están perdiendo, están generando sentencias absolutorias para los responsables Parjo Pomatamo, por ejemplo, es uno de estos Ayer la Sala absolvió a los seis oficiales y suboficiales del ejército que estaban acusados de este crimen Sí, pero bueno, pese a que hay pruebas más que suficientes Hay trabajos anteriores, hechos por ejemplo por la Comisión de la Verdad y Reconciliación Un trabajo detallado, donde se establecen las formas y circunstancias en que se cometieron estos crímenes Pero parece que eso no es suficiente para el Poder Judicial Nada es suficiente para el Poder Judicial, aunque hay un montón de evidencias y pruebas En este caso además ha sido especialmente cruel Hubieron ocho personas asesinadas en circunstancias terribles Dos de ellas niños, uno de ocho, otro de doce años Ancianos mayores de ochenta años Y las razones que se han argumentado para cerrar este caso son inverosímiles Ya llegan a... indignan precisamente, que es lo que venimos repitiendo Han aludido los acusados de que ellos no estaban en ese momento allí De que bueno, al ser, no han sido ellos los directos ejecutores Que hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del ejército Y ancianos y niños, por ejemplo O sea, esas son las razones, entre otras Bueno, impunidad, ¿no? Para decirlo en una palabra es impunidad nuevamente, lamentablemente Sí, una cosa a rescatar quizá negativamente Es que al parecer una de las razones del juzgado, de la sala Es que al no haber sido incluidos en la acusación fiscal como encubridores Claro, o sea, según el razonamiento de la sala Ellos no participaron en los crímenes Ellos algo así como que llegaron... Directamente, o sea, ellos no mataron Que ellos llegaron después, ¿no? Simplemente y... Encubrieron Taparon, ¿no? Las huellas del crimen, ¿no? En fin, pero además como eso no era objeto de la investigación Tampoco podían condenarlos por eso Por eso la abogada del caso, una de las abogadas del caso, Gloria Cano Dice que según la sala se demuestra que hubo asesinato, se demuestra que hubo crimen Se demuestra que hubo ocultamiento Pero no se demuestra que hubieron culpables Entonces al parecer los campesinos se habrían suicidado O sea, es una cuestión... Y es especialmente irónicamente triste Porque era el aniversario en el que se conmemoraba la masacre Así es, ¿no? Yo creo que hasta falta de tacto de la Sala Penal Nacional Para fijar la fecha en la que emite una sentencia, ¿no? Una fecha en la que... No sé si la palabra sea conmemorar Pero digamos que coincide con la fecha en la que se cometieron en el crimen ¿No es cierto? Y utilice esa fecha No precisamente para hacer justicia Sino para imponer la impunidad Había una expectativa razonable de los familiares De que justo el día en que se iba a conmemorar el hecho de ocurrencia de este crimen Pudieran alcanzar justicia luego de 26 años Y lo que obtienen es precisamente lo contrario Pero bueno, cabe la apelación Sí, sí, y hay que seguir insistiendo en la necesidad de que haya justicia en el Perú En este caso y en la infinidad de otros crímenes cometidos Tanto por el Estado como por Sendero Luminoso Hablando de Sendero Luminoso y continuando y pasando a otro tema Sendero Luminoso, organización terrorista absolutamente condenable Es más condenable todavía cuando utiliza a niños En sus diferentes acciones en las cuales está involucrado en los últimos tiempos Que ya no sabemos bien ni cuáles son acciones armadas, narcotráfico, en fin, para lo que sea Pero utiliza niños y es lo que hemos venido viendo esta semana Cubierto por diferentes medios de prensa Sí, bueno, Sendero ha utilizado esta práctica casi desde el inicio de su existencia Ha reclutado forzadamente a niños y los ha utilizado en el conflicto armado Esta es una práctica que fue denunciada en su momento por la Comisión de la Verdad y Reconciliación también Por la Defensoría del Pueblo, por los organismos de derechos humanos La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Save the Children y PRODES y un conjunto de otras instituciones Sí, Sendero Luminoso no ha dejado de hacer lo que hacía antes Habrá cambiado alguna de sus estrategias Pero sigue utilizando a los niños Lo hemos visto ahora en el reportaje reciente de Caretas También en los reportajes emitidos por Canal 2 y Canal 5 Y está muy bien y saludamos que la prensa ponga el ojo en este tema Que se preocupe y llame a preocupación de las autoridades Sobre la necesidad urgente de hacer algo en relación con los niños De rescatarlos en primer lugar y de garantizar sus derechos Sí, por eso también hay que llamar la atención de cierta prensa De cómo ha enfocado, cómo ha tratado el tema de los niños Porque en efecto, reconociendo una vez más el interés, el saludable interés de la prensa Pero no es posible pues que se le dé un tratamiento según el cual Son seres peligrosísimos, ¿no es cierto? Y la idea es cómo los combatimos En la idea, digo, de esta cierta prensa, ¿no? Cuando de lo que se trata es cómo los protegemos, cómo los rescatamos Este... esa es la idea No es cómo combater a los niños, es cómo ayudarlos La prensa qué bien que se preocupe por el tema y llame a atención a las autoridades Pero tengamos mucho cuidado al utilizar y exponer la imagen de los niños Exactamente Porque hay normas y procedimientos ya sancionados Una vez más, invocar en todo caso a la prensa, ¿no es cierto? Hay normas expresas, pero más allá de las normas escritas O sea, el sentido común, ¿no? El cuidado El cuidado, la protección a los niños, ¿no? No se debe exponer la imagen ni la identidad de los niños Víctimas de la insanía de Sendero Lómez Bueno, eso, amigos, eso es por ahora Y muchas gracias, los esperamos en la siguiente edición de nuestro programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!